Esta semana hemos logrado avances significativos para el sector artesanal. Entregamos los mercados itinerantes artesanales MIA a los artesanos y artesanas de los resguardos vencedor Pirirí 1 y 2 y en la campana en Puerto Gaitán Meta con el objetivo de dignificar su desarrollo social en el territorio. Además nuestra gerente Adriana Mejía junto con nuestro equipo técnico y administrativo de artesanías de Colombia se reunió con el secretario de Cultura del Cesar Manuel Rangel para ajustar aspectos clave de cara al lanzamiento del proyecto que busca construir la mochila más grande del mundo. También dimos inicio a la Feria Más Talante, Encuentro de Economía Popular y Solidaria donde nuestra gerente Adriana Mejía junto con destacadas personalidades como Joana Bamón de la Fundación Acción Interna, Lida Rocío Pulido de la empresa Delicias de Campo y Marcela Morales de la Federación Nacional de Fabricantes de Pan a de Pan compartieron experiencias inspiradoras y visiones para el futuro durante el conversatorio La Economía Popular Tiene Rostro de Mujer. Esta feria cuenta con la participación de 30 talentosos artesanas y artesanos expertos en oficios ancestrales como madera, tejeduría, marroquinería, bordado, bisutería, joyería entre otros. Estamos orgullosos de haber contribuido a fortalecer y promover nuestro invaluable patrimonio artesanal.